El Convento de San Pedro y San Pablo de la Orden de los Agustinos, ubicado en el Pueblo Mágico de Yuriria, fue sede de una sesión itinerante de la Comisión de Turismo de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. El diputado presidente de la Comisión, Adrián Camacho Trejo Luna, reconoció el esfuerzo conjunto del municipio y del gobierno estatal para impulsar turísticamente a Yuriria, y auguró que la vinculación entre el sector público y el privado beneficiará al municipio para destacar en el sur del Estado. Asimismo, el diputado René Carmona Gómez, representante del distrito al que pertenece Yuriria, al exponer los objetivos de la reunión, ofreció una semblanza del Pueblo Mágico y confió en que el diálogo entre los legisladores, las autoridades y los prestadores de servicios arrojará ideas que sirvan de insumos para el quehacer legislativo y se pueda fortalecer el turismo en la ciudad. Al término de la reunión, los diputados que integran la Comisión de Turismo, junto con autoridades municipales, estatales y representantes del Comité de Pueblos Mágicos y prestadores de servicio local, recorrieron el Convento Agustino, el Jardín Principal de la Ciudad, el Lago Cráter y realizaron un paseo en lancha por la Laguna de Yuriria. Sexta Gésima Segunda Legislatura Congreso del Estado de Guanajuato